Sí señor, gracias a Dios, era un buen momento. Han llegado contra un rival que era el puntero y Chicago lo superó netamente, sin dejarlo jugar, sin dejarlo hacer llegar al arco de Chicago. Sí señor, claramente se hizo respetar la localidad. Una cosa fue allá, otra cosa fue acá y aprovechamos nuestro momento también. Recién lo escuchábamos al técnico y dice, bueno, allá nosotros fuimos superiores, el de San Martín dice, bueno, allá fuimos superiores, pero acá Chicago fue superior a nosotros. Sí, acá hay otra cosa, acá hay otro ritmo, acá con la gente encima, con todo, y más por el momento que estamos pasando y que lo estamos sabiendo aprovechar, que es lo importante. Es importante que ingreses para co-desorientar el sector izquierdo, porque lo has hecho contra el argentino, te diste la posibilidad de convertir tu primer gol con esta verde y negra y hoy volviste por lo menos a darle una mano ahí en ese sector. Sí señor, lo importante ahora es que estoy entrando. Para mí es fundamental poder entrar, si sea 5 minutos, lo disfruto y más por el momento que estamos pasando. ¿Están muy ilusionados cada vez más cerca hasta el sueño? Estamos tranquilos, tranquilos es la palabra, ilusionados es el sueño de todos, de todos los equipos. Nosotros vamos paso a paso. Gracias José. Gracias.